¡Sale Campeón! ¡Sale Campeón! ¡Sale Campeón! ¡Sale Campeón! ¡Sale Campeón! ¡Sale Campeón! Hola amigos, muy pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando a Hinchaz. En esta ocasión voy a estar reaccionando a la América de Cali copando Tunja o Tunja, como se diga. Vamos a empezar. Y mierda que podemos ver que lo coparon, ¿eh? Esto sí es coparo, vieja. Vemos las banderas del Disturbio Rojo, Bogotá. ¿Solo fue Disturbio Rojo o fueron los de Barón Rojo Sur también? Déjenmelo ahí en los comentarios. Pero mierda que llenaron la cancha, rojo. Qué grande, qué grande el Disturbio metiendo fiesta de visitantes. Mierda, esto sí que es copar, copar, loco. Qué increíble, de visitantes. Llegaron la cancha, viejo. Qué increíble. San Pablo, post abajo. Llegaron la cancha, viejo. Llegaron la cancha. Llegaron la cancha. Los americanistas. ¡Epa, América es un equipo tan importante! Ahí lo dijo. La soffiesta, loco. Infierno, ¿eh? Literal. Bueno, amigos, así pasa el video de Disturbio Rojo, Bogotá. Copando tunya o tunja o como se diga. Ya saben, si a este video les gustó, denle like, compartan, suscríbanse. Sería mucha ayuda para que este canal siga creciendo. Recuerden que en la descripción tienen mi Facebook y mi Instagram. Vayan a seguirme. Y los espero en el próximo video, amigos. Un abrazo grande.